Parece innegable que las cosas en la banca española se han hecho mal, cuando no en ocasiones muy mal. La politización de las cajas de ahorros, el crecimiento desmedido, la falsedad en documentos públicos o aquella época que ahora parece lejana en la que para firmar una hipoteca no hacía prácticamente nada más que pedirla y además daban también dinero para el coche, las reformas y un viaje. Tiene cierta lógica que las instituciones europeas desconfíen de determinados entramados financieros que se han creado en nuestro país. El ejemplo cercano y reciente de Bankia es tan solo uno más, pero desde Cajasol en el sur a las cajas de Galicia pocas entidades se salvan. Es evidente también que el Banco de España ha fallado de manera estrepitosa en su función controladora y reguladora. De hecho es bastante sorprendente que los responsables de la entidad sigan en sus puestos pese a la fragante demostración de dejación de funciones. Pero pese a eso ahora el gobierno ha encargado a auditores externas que comprueben la solvencia del sistema bancario español y corremos el riesgo de cometer de nuevo los mismos errores que en el pasado. En primer lugar las empresas privadas y estas empresas auditoras lo son, responden a intereses privados. Es decir, nada ni nadie garantiza que vayan a ejercer su trabajo con responsabilidad y eficacia y no por ejemplo bajo presiones de oscuros intereses. Y además no debemos perder de vista que alguna de las empresas extranjeras, ambas por cierto, que nos van a auditar, ya calificó como un banco de los mejores del mundo, alguno que justo al año siguiente tuvo que ser rescatado. Una catalogación de éxito, sin duda. No caigamos de nuevo en los mismos errores. Creemos y hace falta una agencia pública de ratino, revitalicemos las funciones del Banco de España en lugar de recurrir a opciones que no sabemos qué resultado nos pueden dar.